Francisco dice que la madre, una de las razones, y el niño se levanta de una policía, y el niño se levanta de una policía, y el niño se levanta de una policía de Francisco, y si va a un cuerpo que necesitaba de la paz, y a terrorizados por un lobo, Francisco sabe el encuentro de aquel lobo, y preguntando a aquel lobo, por qué ha atacado a aquella población de rubro, aquel animal, se volvió y le dijo a Francisco, por qué le ha muerto, y esta gente no le da de la vida. Francisco tiene la promesa de aquel lobo, y el antiguo le dijo, respondiéndole que si alguien se comprometría de darle de comer, no atacaría más. Y hoy, se recuerda aquel pasaje de San Francisco con el lobo de Rubio, que a través de la intercesión de San Francisco, aquella población, después de haber sido atacada, le damos también a nosotros, para que el Señor a través de San Francisco, le dame también esa oportunidad de reconocer, que todos los seres creados de la naturaleza, que en el Señor de Dios, nos preparamos con un canto, para el cual tuviste el nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el Cristo de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nos preparamos para la visa de Oxidio. Vamos a transmitir la visa también. Así que queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra transmisión especial. Y vamos a tratar de ingresar a la tazoleta de aquí del convento para transmitir la Santa Muita que pronto se va a exprimir. Le damos un pase a nuestra comida, a nuestro compañero Rey. Gracias, jueves. Y en próximos horas. Gracias.